Bueno, bienvenidos a la Estadio Azteca, mi nombre es Liz, seré su guía en este recorrido, debido a que su guía en la... ¿Dónde se ve dónde? Bueno, seré yo, ahora su guía. Y bueno, les voy a platicar un poquito de las características del Azteca en esta parte. En un rato más vamos a bajar a nivel canchas, para que tomen fotografías, si es que traen cámaras, video, también pueden tomar. Pero no podemos pisar ni la cancha ni la contracancha, ayúdenme con eso por favor, es bien importante que respetemos la regla. Les platico entonces, fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, tiene una capacidad para 105.000 espectadores, antes que habían 120.000, pero por la colocación de las butacas en la renovación y más adelante de las dos pantallas gigantes, pues se redujo a 105.000. Tiene también tres niveles de palcos a la mitad que le dan una vuelta completa al estadio, son 856 en total, son de propiedad privada, y a los dueños se les dio un título por 99 años, durante todo este tiempo ellos lo pueden cambiar, regalar, vender, heredar, monetizar, lo que decidan. Esto es porque, bueno, son dueños, es como tener una pequeña parte de su casa dentro del estadio. Hay también un restaurante de lado izquierdo, se llama Freedom, le caben 300 personas y es la zona más cara. Para estar ahí, los boletos cuestan de entre 400 a 1.200 pesos por persona. Les incluye comida o cena buffet, estacionamiento techado. Adelante. También pueden estar dos horas antes y poderse ir dos horas después, es como la ventaja de estar ahí. Este monumento que está aquí se llama Nacho. Nacho es de cariño porque la persona que puso en realidad se llama Ignacio Villanueva. Este señor ganó un concurso, se trataba de demostrar quién era el fan número uno, tanto del estadio como del equipo local, que es el Club América. Él es fanático del Club América, por esa razón Nacho está mirando a donde está el escudo y donde se colocan las corras dos días de partido. Él ganó el concurso al presentar su colección de boletos. Es una colección muy grande, cada vez que bañó el estadio guardaba su boleto. Cuando se hace el concurso, la presenta, gana el concurso, goza para el monumento y le regalan dos boletos de por vida gratis para seguir viniendo al estadio a ver a su equipo jugar en casa. Don Ignacio visita el estadio en partidos importantes. Él vive y todavía visita el estadio. En la parte de allá arriba está la cabina de transmisiones. Las primeras cuatro del lado izquierdo son exclusivas para Televisa. Ya que este estadio es filial de Grupo Televisa, se reserva en esa zona para narrar el partido para TV. Las dos del centro son para la voz oficial del estadio, que es el señor Melquiades Sánchez Orozco, conocido también como el Perraco. Él ha sido la voz oficial desde la inauguración hasta el último partido, que fue hace 18 años. Las últimas cuatro son para radiodifusoras y manejar las dos pantallas gigantes, las más grandes en su tipo, únicas en el mundo. Miden 9 por 16 metros y están ahí desde la visita del Papa Juan Pablo II a la Ciudad de México, que fue en el 99. Y ahora nos ayudan a recordar el marcador, el reloj, representaciones de jugadas importantes. Y si es un concierto podemos ver más a detalle al artista. Bueno, vamos bajando a la cancha para que tomen fotos para después ir a los vestidores. Gracias. 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 Gracias.